¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Solo usando las notas del teléfono Es decir, lo uso más y más alto y más alto. Eso es. ¿Tiene alguna pregunta? Queda todo clarísimo. Vamos a improvisar una noche. Gracias. ¿Qué tipo de cuadras se utiliza? 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 De acuerdo al presupuesto unas cuadras buenas son las dadarias. Las dadarias no son muy caras y son buenas. Ahora, depende de cuánto tiempo toques... O sea, a mí me sirven, son muy buenas y me sacan de puro, de hecho. Pero, como hoy toco bastante seguido me duro un poquito. O sea, hay toques en menos. Si no, va también. Pero si, para una tocada hay toques lo compras y necesitas y necesitas y necesitas y ya, pues no. Puedo hacer una tocada o puedo grabar incluso pensando en una buena calidad. Pero si, cuando toco mucho siento que me alegra un poco. Lo siguiente sería usar este Ernie Ball o Rotosound que son las más conocidas que hay un montón de marcas también las tender. pero las que estoy usando ahora son las Rotosound. Me gustan mucho el sonido. Estas son por Mittel. Eso también es otra cosa que tengo que chequear. Las que tienen Mittel tienen un poquito más de nil y aparte son más suaves. Y las de Steel que no tienen este nil o este aliación son un poco más duras y más... el tacto también son un poco más duras. Me gustan estas porque a ver tocar rock me exigen un poco para pegarle de una forma. Pero ahora el tapping sí, me saca el ancho porque no tiene ese brillito que tienen las Mittel estas que están nilgeladas. Estas tengo que pegarle duro y duro y entonces... me saca. Entonces depende de lo que van a hacer. Pero... Sí, pues las más recomendables de repente son las nilgeladas para empezar. Mittel que tienen el brillo este. Entre las marcas puede ser como les digo el más económico y bueno cada área. Cada área. Y de ahí puede ser la Rotosound y la Sterling. En la sensación es que son más grandes. Bueno... Sí. Siempre he tenido duda en lo que respecta a lo que es el tiempo de práctica. Por ejemplo, hay alumnos que les aburre o a veces es mucho estudiar tres, cuatro horas de instrumento en lo que respecta el teoría. ¿Un consejo para esas personas para que aumenten su tiempo de práctica? y ya. Eh... Ahí... El tipo de práctica es relativo. Sí. Para empezar, hay gente, por ejemplo, lo que dicen que se debe estudiar que práctica es una escuela de la disciplina más prestigiosa. De ocho a diez horas, ¿no? y en nuestra realidad eso es un poco difícil porque... en la realidad pichón, te vas a dedicar a eso, ¿no? ¿No? Sí. Cambiar ocho horas y practicar el tiempo que te queda, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en nuestra realidad pichón, nuestra realidad es... hacer de estas horas de práctica en lo que ya no puedes tener seis o ocho horas, hacer las efectivas. para hacer las efectivas lo primero que me dicen es estar... consciente de que vas a practicar. Pero, cuando estás consciente de que vas a practicar, voy a decirle, esto es así, de ritmo, estás consciente de que vas a practicar, apagas... en internet. O sea, apagas, mejor dicho, cierras tu facebook, cierras todas tus redes y... dejas tu celular en el costado. Eso te da... así... te asegura que vas a practicar de manera efectiva. ¿Ya? No olvides de las ocho horas donde acaba de ser imposible. Sería bueno, pero... si tienes un montón de gente de gente, de gente, otra cosa, eso te puede hacer a practicar, un monstruo, pero... para hacer las horas de práctica efectivas, te olvides de... toda la diversión. Si te vas a seguir, o paz, si te vas a practicar. ¿Sabes eso? Lo siguiente es... plantearte... bueno, para obtener tu hora de practicar. Esto es lo que yo hacía antes, hace mucho. Ahora, como si las tocadas y las tocadas y las ensayos, igual tengo mi horario, pero a veces tengo que usar parte de ese horario para sacar acciones, etc. Pero... el organizarte te va a dar horas de prácticas efectivas. Tú pones dos horas de prácticas diarias, que es... te repite poco, ¿no? de efectivas, y sin palabras, y dices, voy a aprenderme los modos de la escala, no sé... de la escala, digamos, medio dedica. Y los pones así, media hora, de cada escala, fin, todos los días, con metrón. Lo platicas... este... voy a practicar tal... este... técnica de Islam. es que esas dos horas sean efectivas durante lunes, martes, miércoles, etc. y que sean, este... usadas así, religiosamente. Eso es lo más importante, o sea, si ves que alguien te dice, no tengo tiempo para practicar, y así, todos tienen tiempo para practicar. Una vez fui a la clínica de un pianista, que se llama Micheo Camilo, y este patatón increíble, sí, es espectacular, es un monstruo. Y durante la clínica, le decía que practicó 10 horas diarias durante todo su vida. Y dice, acá, nosotros está malditos, y eso que estaba hablando, le decía, bueno, la posición es importante porque... yo también soy médico, decía. Entonces, no, ¿cómo puede ser doctor si para hacer doctor estuviera un montón? Y sí, ya tenía una carrera de médico. Ah, ¿qué tiempo? Bueno, también soy cinturón negro. O sea, tiempo tenía, no sé de dónde, pero tenía tiempo. O sea, imagínate, nosotros que solo tenemos tocar el bajo, hacer un par de cosas. No, no tengo tiempo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Lo que pasa es que hay que organizarlo, o sea, tengo dos horas, que van a quedar dos horas limpias. Estas dos horas limpias, las pones en algún lugar de tu vida. Ya, acá, acá, perfecto. Estas dos horas son solo cuando estás tú. O sea, abajo, o lo que quieras hacer. Esa es la carrera que es. Yo siempre quiero te organizes. si vas a salir, que dicen, no hay tiempo ni que ir. 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 Para, para fijar donde te da, lo que te gusta, siempre lo que quiero. Sí. Por ejemplo, si hay algunos que están aprendiendo recién a tocar el bajo, la batería, ¿no? A lo menos yo, cuando empecé a tocar batería, empecé a aprender todo lo básico. En tomar el chibolo, me metí a aprender B dobles, luego a practicar B dobles, luego 5 pavos, luego paradigmas, luego la mezcla. Y entonces, así como la batería refleja en lo básico, a tu recomendación, a tu experiencia, un básico, cómo debe ir practicando. O sea, algunos se ven, se ven de frente a ir, por ejemplo, al SLAB, de repente se practica de salas. Entonces, ¿cuál vendría a ser, de repente, para un estudiante básico, este, el orden de las prácticas? ¿Qué técnica debería aprender primero antes que el siguiente? Bueno, hace un ratito, justo me mencionaba las técnicas que había practicado. Y lo que tienen que hacer, una vez que practican estas técnicas, que son como la diversidad, o sea, lo que hacen, de repente, como metrón, a mí no se van a enfocar, en tu lleno, las pruebas, pero no. Bueno, así tal vez. Lo siguiente, para sumarle, lo que me están preguntando es, sacar canciones. Este, de, eh, Jaco Pastori, por ejemplo, es un súper bajista, así, el marbón, con la historia del bajo, y de la música, en general, él lo que hacía era, escuchaba mucha música en la radio, y, él hacía copiar, en las líneas, ¿no? y, claro, uno puede pensar, a veces hace covers, aprendes y tocas, pero, al nivel al que lo llevó Jaco, es ahora, uno de los mejores bajistas del mundo, ¿no? El que hizo, empezó a tocar canciones, en el que empezó a tocar canciones, empezó a, a ponerle de su parte, y empezó a innovar sobre eso, y todo, pero todo empezó, con tocar canciones, en el que empezó, empezó a tocar canciones, en el que empezó, empezó a tocar canciones, empezó a tocar, lo que escuchamos ahora, todo lo que llamaba, esto, han salido de, de haber escuchado, las raíces, entonces, vamos a tocar canciones de acá, empezamos sacando, desde el comienzo, y, de repente, empezamos a crear algo diferente, y, somos, para el lenguaje, y, tenemos una propuesta buena, que, en vez de empezar desde una batería, está haciendo algo, que viene, entonces, empezamos tocando, digamos, sacando líneas de blues, ¿no? y, este, tema de, el estilo, es, este, rock, o sea, el tema de, el tema de, no, el tema de, de, el rock muy musical, muy musical, y, aporta un montón, un montón de baquistas, este, que están influenciados en esa coreana, este, este, sí, con un winding party, que es la banda de la rockera, ¿no? Claro, 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 sacar esas líneas, te dan un lenguaje, que te lleva a ese estilo, pero, también, después de repente, quieres tocar, fan, y quieres escuchar, este, Kim Brown, esa luna de abajo, espectacular, y, todo banda, la escuchas ahora, tocando cosas así, increíbles, y buenas propuestas, pues, sacaron, lo primero que sacaron, fueron, la canción de Kim Brown, un psicólogos, que es un bajista, que hace fan, y no es que sea muy virtuoso, solo, como que, escuchas una línea, y él solo está haciendo, y, no está tocando cosas, y eso dentro de una banda, o sea, queda, queda, queda todo, y hay muchos bajistas, o gente que, ah, ve, tocar fan, y, 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 el glaseado del motor no hay todo lo que parece glaseado la gente empieza por el glaseado pero no hay nada entonces no pasa nada no hay arreglo entonces empecemos tocando la base y un buen ejemplo que nos lleva que nos inspira algo que nos inspira mucho es lo que dice Yaku Yaku era un pata muy virtuoso nació virtuoso este pata era un género pero lo que él hacía era escuchar mucha música era escuchar y escuchar y cuando bajaba flojo copiaba un poco y empezaba a copiar no solo la línea roja empezaba a copiar la línea del saxo o la línea de la voz y eso fue lo que empezó a la Gatino Maria es algo que hizo mucha gente de mucho bajito ahora copia para la radio y hace cosas espectaculares entonces la base es lo primero la toca es muy desgraciado alguien que todos sabe es muy desgraciado claro es eso todo queda claro todo chévere este muchachos yo quiero agradecerle a a toda la gente de Rokuasi yo vine hace muchos años acá que están súper bien este Chicho súper amigo mío talentosísimo que me conocí acá cuando me vine a tocar con la arena yo quiero agradecerles a Chicho por la confianza este por por la invitación un tipo muy talentoso ya saben que acá en la escuela acá en los Guasiquín este es muy talentoso y muy buena onda y dispuestos a ayudarlos a aprender a este a vivir su gente y este que bueno a veces la gente que ha venido la gente que me apoya en todo esto la gente que está en la producción creo que están pocos lados esta noche voy a tocar con una banda que se llama Sontra y la que ya no creo que es es tipo 11 de la noche entonces me vuelto por ahí este va a estar muy chévere la pista que ha hecho Chicho es genial que si no me hubiera invitado a tocar yo hubiera venido a verlo porque es ahí se está junto este espero verlos ahí no? vamos a ver y gracias por todo yo voy a regresar de todas maneras y espero que no volvamos a ver un poco más bueno nos van a ver a Ricardo Sárate por favor le pedimos la atención el tío hoy se va a quedar un bloque más para hacer una de repente alguien que viene con los datos en el Tokio o tomarse una fotografía y a Ricardo se va a quedar un toque más y de repente pueden comenzar un toque con él hasta la próxima en televisión y bueno continuamos aquí en el estudio gracias Ricardo gracias 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 gracias